Ahora podemos ir a lo que se puede llamar una de las primeras propiedades distributivas de la radicación. En este caso tenemos la raíz n de un quebrado a partido b y esto nos lleva a la distribución de la raíz sobre el numerador y el denominador del quebrado. Entonces la regla dice que la raíz n del quebrado a partido b equivale a la raíz n del numerador partido la raíz n del denominador. La raíz se está distribuyendo entre el numerador y entre el denominador. Este es un principio muy importante. Recordemos que estas versiones dobles de cada uno de los principios de radicación lo que nos permite es hacer una gran variedad de simplificaciones sobre expresiones que de otra manera resultarían más difíciles de manejar. Por ejemplo acá tenemos la raíz cuarta de tres cuartos y el principio nos dice lo siguiente. Llegamos a la raíz cuarta de tres sobre la raíz cuarta de cuatro pero sabemos que cuatro equivale a decir dos al cuadrado. Vemos que tenemos cuatro es dos al cuadrado y como es la raíz cuarta elevada a un cuarto mientras que arriba no podemos hacer mayor cosa, no podemos simplificar. Entonces aquí aplicamos una ley de exponentes dos por un cuarto nos da dos cuartos y dos cuartos lo podemos simplificar a un medio. De tal manera que la expresión quedaría en su forma más simple de esta manera. Y ahora tenemos pues que la raíz cuarta de tres sigue siendo raíz cuarta de tres mientras que la raíz cuarta de cuatro se puede expresar como la raíz cuadrada de dos. Esto nos puede llevar a poder hacer muchas muchas otras tareas de simplificación pero por el momento basta decir con que este es el principio que nos permite ir caminando en esta ruta. Cuando decimos que la raíz n de un quebrado equivale a decir la raíz n del numerador entre la raíz n del denominador donde n es cualquier número entero posible.